Hola, soy Rocío, del Clapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un snail mail que como veis tiene forma de paraguas o sombrilla o parasol, bueno lo podéis llamar de muchas formas y que es de estos tipos que son un sobrecito cargado pero bueno con esta forma tan graciosa. También os doy ideas de lo que podéis hacer para ir rellenándolo y bueno yo espero que os guste y que os animáis a seguir viendo el vídeo. Pasemos ahora a ver los materiales que vamos a utilizar. Por supuesto voy a usar la colección Graphic Love de Guillemois que ya os la enseñé en mi último tutorial, que es un álbum con una encuadernación cosida súper chula y que os dejaremos enlazado por aquí para que también lo podáis ver y como ya os la he enseñado pues la paso así rapidita de todas formas para que la veáis. Tiene unos colores súper bonitos y es la mar de alegre. La verdad es que me encanta, trae muchísimas tancetitas y adornos para recortar, para poder decorar y como estáis viendo son papeles de doble cara. Mirad, mirad, qué bonito todo lo recortable y bueno esta es la colección, trae 11 papeles a 30x30. También vamos a utilizar algunos sellos de Correo Bonito, la colección Bonita, Cookie, Mixed Media y Fantasía. Para usar con los sellos las bases de metatrilato, esta que son pequeñitas con jornitas y esta de la estrella que era una edición limitada. Las maderitas estas de flores que son súper bonitas. También vamos a necesitar tintas para estampar los sellos, por supuesto reglas, tijeras, lápiz, cúter, plegadera o buril, algún adhesivo como cinta de doble cara o adhesivo líquido. También voy a utilizar un par de herramientas como la Scoring Board de Marta Actuar, aunque no es imprescindible y la Envelope Punch Board también de We Are Memory Keepers. Pero como os digo estas herramientas no son imprescindibles, aunque sí que nos ayudan bastante a la hora de hacerlo para que lo podamos hacer más rápido y más fácil. Y bueno, en principio estos son los materiales básicos que voy a utilizar y si no pues ya os iré comentando si voy a usar alguno de más. Bueno, ahora vamos a pasar con el tutorial. Para hacer la estructura de nuestro Snail Mail o Borreo Bonito vamos a usar un papel de la colección Graphic Love. He elegido este que es el de las plumas, este tan bonito, aunque voy a utilizarlo por la parte de detrás, que es este rosa con lunares blancos que me gusta un montón. Lo vamos a cortar a 15 centímetros a lo alto. En cuanto a lo ancho lo dejamos tal cual. Y voy a utilizar esta tabla de plegar que yo tengo que es de Marta Stuart, aunque podéis utilizar cualquier otra que tengáis, hay de muchas marcas. Y bueno, si no tenéis, pues podéis ir marcando con la cizalla, como ya os he enseñado en otros vídeos a hacer, o con la regla y la plegadera o el buril, aunque tardaréis más tiempo, pero bueno, también se puede hacer. Y lo que vamos a hacer es marcar a cada media pulgada. Yo lo digo en pulgadas porque esta tabla marca en pulgadas. Si lo tenéis en centímetros, pues sería aproximadamente, bueno, un centímetro con 25. Pero para no complicarnos, pues cada centímetro. Nos va a dar el mismo resultado. Cuando ya hemos marcado, pues vamos a doblar todos los pies que hemos hecho de forma alternativa. O sea, doblamos uno hacia abajo, otro hacia arriba. Uno hacia abajo, otro hacia arriba. Y así. Y nos debería de quedar así. Esta será la base de nuestro Snail Mail o Corre Bonito. Es importante que cuando empecéis a doblar, la primera la dobléis hacia arriba, para que nos queden estas dos pestañas así sueltas, que luego vamos a doblar hacia adentro. Para montar nuestra estructura. Bien, lo siguiente que haremos será pegar la parte de abajo. Así. Estirando la de arriba. Y esto, como ya veis, ya va cogiendo forma. Pueden usar cinta de doble cara o pegamento líquido. Ya esto es a cuestión de gusto. Como os digo siempre. Pegamos con cuidadito. Y por ambos lados. Estoy pegando primero por aquí, pero luego también le añadiré pegamento en la parte de detrás. Acordaos de dejar libres las dos pestañas. Una vez que tenemos ya la parte de debajo pegada y seca, vamos a doblar las pestañas que os comenté antes hacia adentro. Y vamos a cortar la parte de debajo de la siguiente forma, para que no nos moleste cuando lo peguemos. Veis, le corto el piquito de abajo y a esta lo mismo. Esto no hay que medirlo ni nada porque no se va a ver. También vamos a cortarle la esquinita de arriba. Ahora vamos a formar la estructura. Voy a coger la otra parte del papel decorado y vamos a pegar por las pestañas nuestra base. Así. Podéis elegir otro papel decorado si queréis. Yo elijo este porque me gusta un montón y quiero que sea todo con el mismo papel, con el mismo diseño. Pero ya sabéis que a gusto colores. También podéis usar aquí cinta de doble cara o cualquier otro adhesivo. Pero aunque ya sabéis que yo soy muy fan de la cinta de doble cara, creo que aquí viene mejor el pegamento líquido por si hubiera que mover alguna cosa o si lo pegáramos mal. Por ejemplo, si aquí veis que lo he pegado en la esquinita, imaginaros que se me sale un poco más. Ya no lo podría cambiar si hubiera usado cinta de doble cara. Entonces aquí me da la oportunidad de mover un poco. Nos ayudamos de la plegadera para que las pestañas queden bien pegadas. Y una vez que ya está seco y bien pegado, vamos a recortar por el borde. También se podría colocar y dibujarlo antes de pegarlo. Así sería más fácil recortarlo. Pero al ser una estructura que no se mantiene fija, que es móvil, quizá la primera vez la hacemos más grande o más pequeña y puede variar. Entonces a lo mejor al pegarla no nos coincide del todo. Pero también se podría hacer y luego ir ajustando. Y bueno, para cortarlo podemos usar el cúter, podemos usar las tijeras o lo que nos venga mejor. Y voy a probar con las tijeras. Y ya está. Tendríamos aquí la base en el mail para guardar nuestros regalitos y detallitos a nuestro penpal. Para el palito, el mango o como lo queráis llamar, de nuestro paraguas o parasol, vamos a usar una cañita, aunque también podéis enrollar un trozo de papel decorado sobre un elemento así redondo, como un lápiz o un rotulador. Y lo colocaríamos aquí. Lo vamos a pegar. Y yo lo voy a pegar al fondo, para que se puedan meter cosas por delante, pero podéis pegarlo en ambas partes, podéis pegarlo tanto por abajo como por arriba. Que nos quedaría así, pero solo podríais meter cosas a ambos lados. Pues ya tenemos la estructura de nuestro mail mail. Y ya veis que es muy facilita de hacer y queda súper chula. Además nos da bastante espacio para guardar cositas para nuestro compañero de intercambio. Ahora ya solo nos queda decorarlo. Esta parte la dejaré a cámara rápida, porque ya sabéis que os digo que depende mucho del gusto de cada persona. Y espero que os inspire mi decoración. Tengo por aquí varios de mis sellos de mi colección, que voy a utilizar con tintas y papel decorado de la colección Graphic Lock para hacer decoraciones y cositas para enviar. Aquí tengo recortables de la colección y chapitas. Tengo aquí las maderitas de flores. Las bases de metacrilato, estas que son con formitas súper bonitas. Y esta de la estrella. Y algunos pompones. Y bueno, pues vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias.